Bueno, tradicionalmente el novio va primero Yo iré primera Ay, perrino Que penita Ay, que malos, que hijo de puta Cabrón, es verdad Firulais Firulais es un buen nombre, la verdad Si el perro se salva, se llama Firulais No, no podemos dejarlo así aquí, Dick No, no podemos, no podemos hacerlo Puedes Puedes Vale, chico Tranquilo, no pasa nada Pues no, no vamos a salvarlo No pasa nada Eso es Tranquilo, chico Descansa Ay, que penita, Firulais Que penita Los que hacen los hijos de puta esto, tío Solo por eso tenemos que ir al cuartel general En plan de los rip, en plan del tocho Y matarlos a todos ¿Listo? Somos uno, me cagan todo tu puta madre Bien, caiga con Toma, toma por culo Ya es libre Ha caído, ha caído Ha caído Que cago, tío Madre, que cago, tío Te voy a pegar en toda la ayuda Imbécil Mira, no se capa, tío La pala, la pala, la pala Recarga, amigo Una poca palita Ah, con la espalda Que más te gusta, eh Toma Ala, imbécil Mira, pobrecito Me salga gran zorro Hostia, pues un zorro Métame, tío Irán perrino Vale, vale, tontes Toma, toma Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Me cago en todo ¿Estás bien? Sí Creo que era el último Ah, suenas decepcionado Bueno, es que odio a esos hijos de puta, ¿sabes? Sí, sí, sí Sí, venga Va Larguémonos de aquí Ah, bueno, Puzzer ¿No hay cinemática? ¿Qué hay nada? ¿Qué? ¿Qué? Parecías, no sé Como si se te fuera en la olla No lo sé Supongo que necesitaba vengarme Y toda esa mierda Está muy una breve vez en cuando Ahí que se pegue un par de hostia a la gente ¿Verdad? ¿Sabes? Como esos tobajes En la cabeza Que pone venganza Una venganza bastante bonita, la verdad Pero tengo muchísimas gracias a Héctor Para ese pedazo de hostellillo Para ese pedazo de raid Welcome, welcome A todos los que estemos Bueno, a todos los que habéis venido De parte de Héctor Welcome, compañeros Uy, estamos aquí Con un amigo Buzzer No sé qué habría ¡Vamos, hijo! Madre mía, lo que tarda Pobrecito el perro Pensaba que era un zorro, tío Tampoco tengo otra Ni yo ni nadie, ¿verdad? Sí, vale Vamos Muy bien, muy bien Y nada Vamos a ver qué pasa en el campamento Y te digo Ojalá ir a por los rig A todos los rig, ¿sabes? A por los rig Matarlos a todos Tú te crees que salen a matar perros ¿Por qué? En plan, perros sanos Que es lo peor Sí, gracias Ya tengo ojos, ¿eh? Gracias, igualmente ¿Cómo ha ido? Ya sabes El tío con el traje espacial ¿Qué ha dicho? El traje espacial Venga, hombre Buzzer, en serio No te conviene hacer eso ahora mismo ¿Ah, no? ¿Crees que me hace falta algo más que esto Para tumbarte? Vamos, ¿qué te ha dicho? Déjalo ¿En serio? ¿Qué le pasó a Sara? En verdad podríamos ir al campamento ¿Dónde está la tuya, cabrón? ¿Qué? No os peguéis No te levantes Te me he tomado un puño, tío ¿Dónde está tu chica, Dick? Está muerta, Buzzer Sara murió Sí Y hace mucho tiempo que está muerta ¿No crees que ya has estado de luto Bastante tiempo? ¿Dios? ¿Tienes... Un gancho de izquierda de la hostia? Muy cierto Muy cierto Tengo que volver al curro La blanca así ya de por cierto No, no Aún tengo que hacer un turno Lléveme ahí arriba Está al norte de Camp Sherman Vale Pues para allá que voy Me encantaría que pudiera ir todavía más rápido Pero creo que ya no se puede ir más rápido, ¿no? Tengo el motor a tope Tendría que pudiera ir muy, muy rápido ¿Sabes? Porque ahora mismo ¿a cuánto iremos? ¿Esto es a cuánto? ¿A 70, 80? Como mucho No creo que sí Esto como mucho a 70, 80 Me gustaría ir a dar 120, 130 Estaré muy bien, la verdad Ella No creo que sea posible Pero bueno Y no hay nada que tú o nadie pudiera haber hecho ¿Ya? ¿No va a hablar nada? Ok Lo que más me impresiona es que este tío En vez de que ir a la base No, no, amigo Llévame hacia el norte a matar a no sé qué Porque es mi turno todavía Vale, 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 tío Crack Vas de trabajo Y eso sí Yo no tengo ningún trabajo Bueno, sí Seré el 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 batón, ¿no? Yo creo Los lake Es que eso ¿Por aquí hemos estado alguna vez? Esto es la granja, ¿verdad? Sí Eso es la granja, ¿no? No, eso no es la granja En el cerradero Hay muchos, muchos fumbis Una payazo de los lagos Vale, perdón Estaba llevándolo a donde trabaja Y nos atacaron Fueron rip Dios ¿Dónde? En las afueras de Road Camp Díselo Iron Man Carlos viene Y no se detendrá ¿Qué crees que llevo diciéndole? Durante meses Sí Se lo diré Ahora vamos hacia tu malo Busser estará allí En unos minutos Pues genial Porque le debe al campamento Otro medio turno Por el trabajo perdido Vaya por dios Cállate Esqueso Oye, Dick Grouchdown Está en dirección Opuesta a tu mal ¿Cierto? Es un rodeo Corto Claro La palma Pensaba que me fosteaba Ahí ¿Cómo derrame tú? Ya atajo Estoy cogiendo por aquí Amigo Por aquí Facilito Facilito Por aquí puedo subir Muy alto ¿No? A ver Ojo Facilito Facilito Pensaba que mataba Venga Busser A trabajo chaval Venga troncos Vamos troncos Seguid currando Y ese sin hacer nada ¿Sabes? No paréis Si no curramos No comemos Vale, vale Qué cara ¿No? No está haciendo nada El tío Este final vamos a tener El tonto Vamos a tenerla Gracias por traerme Y no hay a los demás Que lo que venga Vamos Sí, animando Pero tío Mueve las patas ¿Sabes? Sigo petada 88 Venga Que sí Bla, bla, bla De esta ubicación Sin principio Ni final 2,4 Pues Todo el mundo sabe Hostias Viaje rápido Por toda la cara 2, no sé cuántos kilómetros Muchos viajecitos Pero esto No sería mejor O no sería buena idea Ir hacia ese campamento Al cual dejaron A Sara Irene Wittaker Para ver lo que pasó ¿Sabes? En vez de estar aquí Haciendo el gilipollas No sé Sería bastante Más interesante Que estar literalmente Haciendo misiones Para estos puntos ¿Sabes? Estamos aquí nada más Que de No sé De mercenarios Y de Secretarios Vaya Hostia Salto Agárrese Hemos tenido Un encuentro Con RIP Ellos Uuuuuh Escucha No Mike Estaban aquí En road camp ¿En road camp? ¿Había RIP En road camp? Seguro que era No estoy seguro Joder Mike Sí Es difícil equivocarse Cicatrices Actuando como chiflados Matando a todo lo que se mueve Vale cálmate Mira Tenemos una reunión Con Carlos Es que se va Y se va a ir a Iron Mute Mañana Él verá que muñetas pasa Y luego ya ¿Vas a enviar a Esquizo A hablar con Carlos? Joder Mike No me digas Que voy a llevar Mi campamento Dick Mi pacto Se mantendrá Corto Ah Acaba venido hasta aquí arriba El gilipollas Por eso Sé que se puede comprar El nitro De hecho Lo tengo ya puesto Es que eso tiene razón Vas a salir de esta Pero es que lo uso Iron Mike A tope Todo sigue recto El tío ahí andando Pensaba que la espalmaba Que sí Venga tío Estas son misiones secundarias Que te ponen por aquí Para ir incrementando La confianza Y tal y cual O dinero Si lo envías a otro lado Que sí Tira para allá Venga Pesado Steve tiene que rescaldarte De aquí a Dos metros No pares Y escóndete en todo momento Venga A tope Pasa no tengo munición De la esto No pillaba munición De la El AK Que está todo cheta Como te voy a decir No creo que la metraladora Es mejor Ya bueno Mejor para los Para las hordas Pero contra enemigos Normal Sabes Que cojones Cancelalo para siempre Por ahí Esto Para enemigos Normales Que es lo que No sé El juego Prácticamente Acopla Metemos Si encierto Por si caso Eso es todo Ha caído Eso es todo No se han dado cuenta Ahora sí Ya que va a quitar el casco Perfecto Fácilito Fácilito Y ahora sí que sí Vale Tontito Vale Fácilito Todos estos Tontitos Ah Han desaparecido Todo Qué fuerte Qué falso Está en la iglesia Donde nos casamos Estaré yo Si no recuerdo mal Así es Vale He hecho un pequeño Flashback Flashback Habéis redactado Vuestros votos Antiguo Bueno Tradicionalmente El novio va Primera Yo iré Primera Dicón Siento mucho Que no haya venido Nadie Vale Hemos cabreado Tanto a los tuyos Como a los míos Bueno Vale No a todos Pero quiero que sepas Que me importas tanto Que me da igual Qué bonito Por Dios Qué guapo El tatuaje del búho Daría cualquier cosa Por ti Lo que fuese Qué bonito Este anillo Es un símbolo De mi amor Y es muy valioso No tiene principio Ni final Te quiero Te quiero Ojo Que nos pegamos Otra vez Bueno Pues ¿Cuántos son? Es que viene así Ese viene blindado A mí esto Me come los huevos Ya estoy Ay panoles Otra vez que me he quedado Sin munición Puto No veamos Como se va La mierda La matradora Este anillo Es mi promesa De que siempre Te voy a querer Ella cuando se fue En el helicóptero No tío Algo Un colgante O algo O fue un anillo Puedes Puedes Besar a la novia Espera un segundo Toma Puedes quedarte Con este Ojo Pero solo Si me prometes Que vas a montarme Tanto como a tu motor Oh Oh Se pone hot Ven aquí Ven aquí Hermosa Bueno yo Ven acá Os declaro Marido y Mujer Creo que Nefra Es mejor Que para decirle Un agujero nombre Móntame Pero más que a tu moto Lo mismo Más que a tu moto Eres al hotel Buarro Bravo Esa noche Mojamos Mucho la verdad Hoy Nos mojaremos Pero solo de lluvia La verdad Una pena No te preocupes Esto no va a volver a pasar Nunca No pierda la esperanza Dico No Hoy Me dejé Es normal Está Pues bueno Está Está apenado ¿No? No quería perder la esperanza De que su mujer estuviera viva Pero ahora Las ha perdido Normalmente Si el otro ha dicho Que su componente Fue devastado No hubo ningún superviviente Puede ser normal Es un día triste Para la Deacon Todo quemado Usman ¿Estás? Ay no me deja mover la cámara Sí Dick ¿Qué tal? Vale Se lo hemos pasado Perfecto ¿Te acuerdas de la iglesia? En la que me casé Con Sara Bueno Había unos gilipollas Destruzándola Ojalá hubiese estado Me habría ayudado Méterse con la iglesia De Sara Joder Sí Bueno ¡Epa! Ya no tengo mucha división No hay munición Bueno no hay mucha Verdad Vas a repostar Y vamos en Sí Hay viaje rápido Sé que localizaste a Harp Esperaba que lo trajeras Que hubiera juicio Bueno Lo siento No hay visión Digamos que los zánganos Tenían una idea distinta Ah mierda Ricky No me contó eso ¿Te aconse? Harp no era del tipo de persona De que le das la espalda Pero apuntale bien Gilipollas No se parecía acabar así No Toma este Pero espero Muere 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 Toma Uh ¿Puedo irme en esto? Es que está tomado por culo No porque tengo más Manejadores Me matarán a la mínima ¿Llego? Sí De cara ya de más A ver si me quita El indicador rojo del mapa Y voy en viaje rápido ¿Estás? Ah no Enfermería de los lake ¿Te copias? ¿Y dónde estoy? Adi Genial Genial Mira Vas Vas a estar por ahí ¿Vas a estar por ahí? No te En el No te No te No te No te No te Te lo diré Cuando llegue Corto ¿Ahora sí puedo? No puedes dejar Rápido en combate Venga hombre Si no estoy en combate Ya Bueno igual Sí me está persiguiendo ¿No? Ahora ya está ¿No? En principio Ahora sí Vale Es que está a tomar Uy Tengo dos misiones Sí Tengo dos misiones Tengo dos misiones principales Bonito Bonito Let's go Lo bueno de esto Es que las misiones Se hacen súper fácil Porque es cierto Se hacen bastante rápidas No tienen mucha duración Cada una Pero lo malo Que son Muchas 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 O sea No es esto De tipo GTA Sabes que haces una misión Pero después de esa De esa primera parte Viene una segunda Y tercera No no Aquí es como Haces una Y te la pasas Y luego viene otra Y así Mi moto coño Me la queda aquí Soy yo Imbécil Abre ¿Tengo nitro? Creo que me lo puse No No estoy de humor Pero si era ahí La misión ¿No? ¿What? ¿Hola? ¿La misión es aquí? Voy fuera ¿What? ¡Amigo! Si me pone aquí la misión Ah otra vez Juego de match Los bugazos Luego ¿Lo tienes todo? Sí Todo lo que se me ocurre Vamos Vamos Sí, no Sí Le estoy dando la X Pero no me funciona Yo diría que lo tengo puesto Porque me compré todo Pero no sé Vaya Pareces emocionada Es la luz Vale Sí tengo Sí tengo Ahora sí No hemos funcionado El dicho Más vale encender una luz Que va a crecer la oscuridad Nos hemos pasado dos años maldiciendo Encendemos los leyes Tenemos nuestra primera luz Sí Solo hay un problema ¿Y cuál es Dick? La luz atrae a muchos bichos asquerosos Y hace que sea más fácil que te encuentren Ya estamos ¿Ya está? Mierda Hostia no Pensaba que estaba despejado No he ido a por munición gente No ¿Por qué tendríamos tanta suerte? Uy Encima lo que tengo literalmente es la metraladora Que no es nada precisa Se me puede buscar acá tranquilamente Vale Me puedo cargarlo tranquilamente Eh amigo Este es Antonio ¡Antonio! A morirse Vale chaval Vale Creo que ya están ¿Cómo que mierda? Vale Ayuda a Rick a trepar por el post electricidad Ok Podría ir más rápido ¿no? O sea No sé Tiro Vale 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 Para arreglar este trasto Tengo que subir ahí ¿Has hecho esto antes? No Pero hay una primera vez para todo ¿no? Claro Vale Venga Ayúdame Vale Listo Uno Dos ¡Tres! Si caes Si caes No voy a poder cogerte Vaya gracia Lo que te encuentro No hay una de aquí no Había otro Ahí está Que no tiene nada de precisiones Esto tío ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Me encargo! ¡Ah! ¡Están pegándote! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puta madre wey! ¡Todo es nada! ¡Aguanta! ¡Me lo leo! No tiene nada de precision tío No tiene nada de precision Vale Pero nada ¡Oh ya! Puto bicho En el demonio Vale Por eso no me gusta este arma tío Tiene menos 3 de precision Pobre niño Ven pa' el culo a niño Me encanta matarlos Ha sido divertido Sí Vamos a tener que volver Y repetirlo Sí Hablaré con esquizo Para poner alambre de espino alrededor Eso alejará a los renacuajos Sí Son el tipo de trabajo de mierda Que le gusta darme Sobrevivirás Venga Tengo que comprobar otra cosa ¿Esa casera era un colegio clandestino o qué? Pues se ve que sí Estaban todos los niños aquí De los trabajadores tío Los trabajadores De los clientes De todo el mundo aquí Madre mía Es cierto ¿Para qué coño hacen aquí tantos niños tío? Sí Siempre Me lo llevo No puedo correr No, no me lo meto Ni la vuelta de la taza Se pusió un pavo por ahí tío Creo que nunca he visto un pavo Y menos que Si lo veo lo mato Ah bueno Puedo comprar esto aquí tío Tengo munición en la moto Vale ¿Cómo coño? No es difícil sumar 2 y 2 La perdiste en el campamento de refugiados Al norte de Belna Las últimas semanas Vemos helicópteros de Ne ¿Esperabas qué? ¿Un milagro? Mira el computador de A ¿Un milagro de ellos? ¡Uf! Algo parecido Pero no es tal No Lo siento Mira No pasa nada Vamos a dejarlo Pásale Pásale Me he cargado todo el mundo que había de ahí Tú los niños chicos Todos muertos Dios Es cierto Mira Dice Hicieron un viaje escolar Puede ser La verdad Un viaje escolar Bueno Si quedaron pilladas en una gasolera Sí Puede ser La verdad ¿Es secreto que ahí pasé ya anteriormente? Sí Pero bueno Si nos metemos en la historia y tal Puede tener lógica Vaya Se ha corrido la voz Ya casi está La corriente de todo el complejo pasa por aquí Baje el interruptor para que no cortocircuitara Es guapa Ricky ¿Listo? Cuando quieras Vamos a tener luz Sé que los últimos meses han sido duros No voy a negarlo Estamos faltos de comida, medicinas, joder De prácticamente todo Pero tenemos una buena cantidad de algo Y sin ella El resto no tiene sentido Ese algo es La confianza Debes de mirar los sitútulos porque me spoileo, tío Hace poco Unos errantes llegaron al campamento Dijisteis que los echáramos Que no tenemos suficiente nosotros Que no podíamos Fiarnos de ellos Fíjate Esta noche Es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo Qué bueno es, tío Nosotros necesitamos A todo el mundo Y quiero decir A todos A los que quieran Estar aquí A los que quieran Trabajar A los que quieran Ayudarnos a reconstruir Durante los últimos meses Ricky Se ha encargado Pero no puede hacerlo sola Un tío elegante Un tío majo Un tío humilde Lo de esta noche va a pasar Porque acogimos A un errante En el campamento Y le permitimos Ganarse nuestra confianza Muy bien, hombre Muy bien Hoy Damos un paso adelante Para dejar la oscuridad A ver que no funcione ¡Oh, hijo! ¡Guau, tía! ¡Venid! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Eh, eh! La cantidad de zombis Que van a venir ahora Tú, mira Este es zombilloso Así es Soy un titán ¿La mujer de la foto ¿Era ella? Era mi mujer Sí Pregunta tonta Lo siento No pasa nada Lleva Muerta Mucho tiempo Pero No tiene que ser fácil Que te den esperanzas Y No No sé Ojalá Pudiera hacer algo Tico, ahora con tanta luz Esto va a ser un foco de zombis ¿Eh? ¿Qué? Dejar el tema Vale No sé Si antes De hecho se veía Bastante bien La verdad Y para lo mal Está súper mal Defendida Defendido el campamento Pero muy mal Es decir, como reforzarlo Pero a ver Aquí No pinta nada Bueno Luces encendidas No creo que ella esté aquí Adiós Estás aquí Bueno, desnúdate Ojo Que me desnude Quítate la camiseta Y siéntate Oye, mira No es nada Deacon ¿Quieres una infección? Apenas han sido ocho brazos Y diez morduras de niños Es que el pelo más negro tiene, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta Del pelo que tiene Dick Qué raro, tío ¿Aquí tiene pues una gorra? Sí, ¿verdad? Qué feo Qué raro está así, tío What the fuck Te he dicho que no era nada Sí, eso has dicho Se viene un besito Ahí Vaya Se nota que has estado en la guerra Sí, es más de una Coño, ¿es verdad? ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No No me acuerdo Está poniendo sentimental el licón ¿De qué hay de esta? ¿De qué se acuerda? De que... Bueno, no hay que hablar de eso No estoy seguro No estoy seguro de que... Bueno, he oído a Kiadi No le gusta Que a la gente en el tonto Por supuesto Sí Yo también lo oí ¿Y qué hay de esta? ¡Ay! Dick, no estoy casada Vale ¿Por qué no vuelves mañana A visitar a Adi Para que te diga El buen trabajo que he hecho? ¡Ricky! Va a pasar Que justo cuando Nos liemos con ella Le hagamos ahí un buen Zumba-zumba Aparezca o sepamos algo De nuestra mujer Que está viva Tal cual, ¿eh? Para decirle Tengas que encender una luz Hace frío Y está oscuro ahí fuera Pero normal, ¿no? O sea, tal Ah, claro Siempre tenemos el gorro este Por eso tenemos esa peluquina ¡Ojo! Otra skin Dede Ganándose sustento No sé qué será ¿Esta es mi cama? ¡Ojo! ¿Esta es mi cama? O sea, ¿este es mi cuarto ahora? ¡Qué bonito! ¡Eh! Pues no está nada mal, ¿eh? Me necesito de trabajo La cual no vale para nada La mudanza que le hice Hace ocho años No sé por qué Tantas cajas ¡Ojo! Esta es mi casita Sí, sí, sí Pero todo Qué guay se ve, ¿no? Es la primera vez que he aparecido En... Bueno, de hecho Es la primera vez que duermo, ¿no? De las pocas veces que he dormido Vale Vamos a tener problemas Con el Batriz Boy Ese chunguero, ¿vale? Está ahí muy celosillo De que nos hayamos hecho A la Ricky ¿Puedo ayudarte? Es Buser ¿Está bien? Sí, no, bueno No es que esté enfermo O algo así Es que no sé Bueno, ya te avisé De que iba a ser un gran cambio ¿Tienes algún medicamento? Antidepresivos O algo así No Lo siento Vale Espera Me enteré de lo que pasó De cómo fue a por los que estaban matando unos perros Sí, y mientras casi hace que nos maten Bueno, quizá esa es tu respuesta ¿Qué mientras casi hace que nos maten? Mira ¿Qué le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida? La vida de otro No necesita algo para sanar el cuerpo Necesita algo para sanar el alma La banda de sanar es muy buena Me habéis dicho todavía Pero es bastante buena Algo para sanar el alma Vais a comprar munición Antes que se nos olvide Porque tenemos Estrictamente Menos tres Sí, no, bueno No pasa nada No fue nada No fue nada Ojo Sí Sí Me gustan las almejas Vale Pues encantado ¿Qué quieres ahora? Vale Muy bien, amiga Encantado Vale, vamos a esperar a que venga Ay, mira, nos han puesto... Bueno, la R de Rick ya estaba antes Esto ya lo hemos cogido anteriormente De hecho, tenemos poquitos, ¿no? Sí He oído que buscas esos helicópteros negros Los de Nero Es verdad Creo que vi uno la otra noche Sí Pues has oído mal No me... No me importan una mierda Nero Ni sus helicópteros Ni todo lo demás Lo siento, tío ¿Por qué te pones así? Déjalo Vale Ah, eso es todo, ¿eh? Hasta luego, imbécil No tenemos gasolina Podríamos ir a echar gasolina O... De hecho, vamos a echar gasolina Pero no el tío este Ha sido la nueva skin esa que nos han dado Hasta que nos den la misión, ¿vale? ¡Ve, Ricky! ¡Ricky! No te sientas ahí, rechazada, amiga Vas ¿Puedo repostar la moto? Sí, lo necesitas ¿Era en este? Es que este me gusta El normal, tío ¿Dónde era? ¿Tiene aquí? Aquí A ver A ver el nuevo que nos han dado Este, ganándose el sustento Esto es un papo real ¿Qué coño es esto? Un águila, tío No me gusta así, verde cacota, tío No me gusta Ah, prefiero que tengo ahora mismo Vale, tío No por ninguna misión principal, ¿verdad? No No, tengo que esperar Es que es lo que me gusta, tío Tienes que estar aquí esperando a que esto, ¿sabes? Ah, iba a haber cargado la moto, tú Muchas gracias, compañero Vamos a esperar entonces a que nos venga este ¿Qué haces el tonto, tío? ¡Estás hostista, amigo! Va a dar una vueltilla hasta que nos diga que tenemos que volver Bla, 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 ¿vale? Voy por la derecha ahora Ahora, ahora que hay Alkai, ¿me recibes? Alkai, ¿me recibes? Alkai, ¿me recibes? Alkai, ¿estás? Alkai, ¿estás? Joder Que vaya alguien a por él A la excavación ¿Cómo va, Alkai? No he hecho nada de menos, tu mierda ¿Eddy, con estas? Sí, Addy Otra vez Escucha, un paciente no soy yo Ni puede que sepa ¿Dónde encontrar un perro sano? ¡Ju! Vale, te escucho Hay un resort al sur de Capge Sherman Unas cuantas cabañas en el bosque ¿Sabes cuál es? No Un perrito sano, tú Vale, saliendo de la Semptiam La misma carretera del viejo aserradero Y Ricky dijo que fue allí contigo para ver la horda Sí El día que estuvisteis fuera En la presa Vale Sí, sí, vale Sé dónde dices Marcamelo, marcamelo Para ti ¿Cómo está de lejos? Es para aquella zona Vale, vale, vale Esa zona no la hemos explorado apenas Exploración, gente Que hay un perrito sano Imagina Imagina que tenemos un perro Que Bucet tiene un perro ahí en plan guardián No haría No hay un río O sea, un metro para cruzar No hay pinta que pueda cruzar por aquí Ahí sé Tenemos que hablar Tenemos que hablar Sí, vale Iré Corto Parece un poco piqui, ¿verdad? La Ricky, tú Un poco más que a ella Por esta zona Vagabundas Habéis estado atendiendo en buscadas a buscadores ¿A que sí? Ahí está, tío Tiene que estar aquí cerca Eh, mira, mira Ah, es un ciervo No, vale Aquí no es un ciervo Me ha visto alguno, ¿verdad? ¿Qué suena, tío? Está aquí Ahí está Ay, que está aquí Salahino Ay Ay, qué bonito Espérate, hijo Ay, qué salahino No abro, tío Cuadrado No me dejes abrirlo, tío Ah, no me... Ah, coño, aquí atrás Joder, macho Ay, pero si sos un gato Eso es un gato Ay, qué salado Era como un gatino ¿Cómo vas, pequeño? Ven aquí Eh, amigo Qué guay Hola Ven, colega Eh Hola Qué mono Venga, ven aquí Venga, ven aquí Vale, vale, madre mía Qué guay Vale, vale, vale Venga Como tú quieras Vale Qué salado, tío Vete, como algo tan pequeño Nos puede hacer tan felices, tío Me encantan los animales, tío Qué salado Es un helicóptero apache de combate No, es que yo pensé que era No sé, he visto un gato, tío Digo, hace un sueño de perro Sí, es como un... No es como un husky Pero es muy del estilo Es que también te digo Que los perros son un poco inventados Yo creo, ¿no? No tienen mucha pinta de... ¿Sabes? De algo real Como una mezcla de... De lobo Husky Pastora alemana Así, rarillo, ¿sabes? Mira, mira, mira Oye Despierta, lago de los cojones ¿Qué ocurre, tío? ¿Qué es esto? ¡Para, amigo! ¡Joder! Ha llegado el invierno, gente Vaya, vaya Parece que tienes el... Vamos a conseguirte agua ¿Qué te parece? Madre mía, tú tienes una nieve, tú What the fuck Sí, es algún tipo de... Alguna raza de pastor O de ese estilo, la verdad Pocanillo Qué salado, ¿eh? El esto, el perro Madre mía, la moto, tú ¿Me gustó todo esto de... ¿Estás nuestra? No, no, esa no es ¿Cuál es la casa de... Esa, no? Ah, pues yo la mía Dí, ¿qué? ¿Estás? Necesito verte Sí, esquizo ¿Qué quieres? Estoy ocupado Mira, sé que intentas Ayudar al campamento Intento ayudarte a ti Y a los demás Ven un momento Detrás del albergue Corto Bueno Joder, esquizo Que sea importante Vale, vamos a ir a por esquizo ¿Es aquí? ¿Dónde coño es, tío? ¿What? ¿Dónde coño es esto que es? Ah, es allí ¿Por qué no me lo marca, tío? No me lo ha marcado Por toda la casa Es que es guaito De nieve, tío Va súper lenta la moto, ¿eh? Por aquí le tira la moto Esperemos que no... Bueno, no se me rompe la moto Salto ¡A cool! Hostia, me la he pegado, tú Vale, menos más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!